Hola, mi nombre es Arturo Sánchez y les voy a hablar acerca del experimento ATLAS y la búsqueda de física más allá del modelo estándar de partículas. Yo trabajo para la Universidad de Udine y el ICTP en Trieste, así como el experimento ATLAS y el SER aquí en Suiza, en Ginebra. Empecemos. Entonces, les voy a hablar... Primero voy a hacer un pequeño paso sobre cómo trabaja el director de ATLAS. Vamos a ver una serie de videos bastante cortos, no se preocupe. La idea es hacerlo mucho más ameno. El experimento ATLAS está muy bien documentado a través de la web. Ustedes pueden conseguir muchísimas cosas si van al website atlas.cern. Pero entonces quería hacer un poco más ameno esta presentación y mostrarle un poco cómo se producen los eventos dentro del director y hablar así mismo sobre el director. Entonces, eso vamos a tratar. Asimismo, vamos a hablar bastante rápido y les recomiendo que vean las slides si quieren más detalles, pero por asuntos de tiempo voy a ir bastante rápido sobre una serie de análisis que buscan física más allá del modelo estándar, sobre todo a través del Higgs. Voy a hablar del Higgs porque es uno de los vehículos más importantes, uno de los objetos más importantes que se usan ahora en la física de altas energías para poder conseguir física exótica, física más allá de la que conocemos experimentalmente. Y en eso me voy a enfocar. Insisto en que hay referencias en todas las slides para que puedan profundizar más si algo les llama más la atención. Entonces, veamos un poco estos videos. ¿Cómo funciona? Y ya seguro hemos visto otras presentaciones sobre el LHC o ustedes mismos conocen sobre el LHC. El LHC es una serie de aceleradores, o mejor dicho, un compendio de aceleradores en el que el último es aquel que llamamos el LHC y es el más grande de todos. Se concentra aquí en Suiza, en Ginebra, y contiene entre, o mejor dicho, están presentes varios aceleradores, varios detectores, entre ellos CMS, ATLAS, ALICE, LHCB. En el caso de ATLAS, nosotros grabamos las colisiones de protones, protones, o como está sucediendo ahora mismo, colisiones de núcleos de plomo dentro del detector que luce así como en esta animación. Entonces, partículas vienen en direcciones opuestas y se encuentran dentro del detector. Esto produce una colisión que genera partículas nuevas, esperemos, y conocidas que podemos reconstruir dentro de las piezas del detector y tratar de echar para atrás y saber, o tratar de discernir de dónde provienen o de qué son las partículas de origen. Entonces, es básicamente cómo funciona. Otra de las cosas que quiero mostrarles también es qué sucede cuando se encuentran estas partículas aquí. Entonces, estos videos todos están documentados en la slide. La idea es, ustedes tienen un par de protones, en este caso obviamente esto es una animación. La idea es que ustedes tengan una imagen de cómo puede suceder esto, a pesar de la simplificación que estamos viendo ahora mismo. Entonces, esta es la estructura interna de un protón, donde están sus tres quarks y los glúores que interactúan entre ellos. Del otro lado viene este otro protón. Finalmente se encuentran, interactúan. En la escala, a este nivel lo que sucede es que los quarks internos, o los glúores internos interactúan entre sí y pueden producir nuevas partículas. En este caso se está produciendo un bosón Z. Este bosón Z tiene una vida media bastante pequeña, y bueno, en esta animación luce como que está viviendo muchísimos segundos, pero esto es bastante rápido. Este bosón decae, en esta animación, en dos electrones, o en un electrón y en un positrón, que como ven, las cargas suman cero, porque inicialmente su carga era cero. Entonces, el puff decae en dos electrones. Nosotros les quería poner esta animación porque ustedes vamos a hablar mucho sobre productos de decaimiento en esta presentación, y por eso quería ir a avanzar con ello, empezar por acá. Entonces, sigamos. Aquí también hay otras animaciones. Por asunto de tiempo no se las voy a mostrar, pero las decidí incluir. Finalmente, les puedo mostrar cómo luce un evento, también un event display, como le llamamos nosotros, una vez que estos protones colisionan, o se producen una serie de partículas que van dejando trazas, o van dejando depósitos de energía dentro del detector atlas, y esto es lo que los científicos graban, reconstruyen, analizan, y finalmente presentan resultados, ¿no? Que es lo que les voy a mostrar justo después de esto. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones de hacer este tipo de física? Primero que todos sabemos que el modelo estándar funciona bastante bien, el acuerdo de la teoría con lo que vemos experimentalmente es bastante, bastante bueno, pero aún así hay preguntas que nosotros no tenemos y que el modelo estándar no resuelve. Entre ellas el problema de jerarquía, el problema del fine tuning que debemos hacer, de que está hecha la materia oscura, que es la materia oscura, ¿no? Y por qué hay esta asimetría entre materia y materia en el universo, porque el universo está hecho básicamente de materia, ¿no? Entonces, usamos el Higgs para tratar de responder algunas de estas preguntas, ¿no? Una es buscando decaimientos, como ya vimos en esta pequeña animación, decaimientos, pero en este caso, del bosón de Higgs en partículas que no corresponden al modelo estándar, y en otro caso, en buscar Higgses que por sí mismos ya dejan de ser el Higgs del modelo estándar, ya sea porque hay más de uno, o porque tienen carga, etcétera, ¿no? Ya veremos esto más adelante. Entonces, empecemos por aquellas búsquedas de física más allá del modelo estándar, en donde el Higgs decae en partículas fuera de este modelo. Entonces, uno de los análisis que se están haciendo es básicamente buscar el decaimiento del bosón de Higgs en dos bosones A, bosones pseudoescalares A, y en este caso, cada uno de estos bosones A van a decaer en dos quarts B, perdón, ¿no? Entonces, la idea es reconstruir estos cuatro quarts B, que se pueden ver acá, ya sea en un solo objeto que llamaremos un JET, un JET bustado, un JET grande, o en JETs individuales, ¿ok? Esta búsqueda se hace también en asociación con otros bosones, es decir, que el Higgs se produzca junto con un bosón Z o con un bosón W. Sin ir mucho en detalles, insisto, todos estos análisis están expuestos en estas láminas, disculpen, aquí en el principio, entonces cada vez que encuentran una lámina encontraran su referencia. Pero lo cierto es que para hacer este tipo de análisis también se han usado técnicas de multivariable análisis, análisis multivariado, o lo que se llama también ahora como Machine Learning, para poder discernir entre la señal y los diversos fondos, las diversas señales de background que se consiguen acá, ¿no? Finalmente en este análisis, perdón, Finalmente en este análisis, pues no se ha encontrado ningún exceso por encima de lo que se espera del modelo estándar. Estamos buscando partículas A que obviamente son más livianas que el bosón de Higgs, entonces estamos hablando de masas entre 20 a 50 giga de electronvolt. Otro análisis busca también, una vez más, el decaimiento del Higgs en dos bosones o en dos partículas X, ya sea en dos bosones A que van a descagar luego en lectones, o en dos partículas de tipo Z dark, que es otra partícula hipotética de otros modelos más allá del modelo estándar, y estas decaerán en lectones. Entonces se pueden imaginar dos estesetas, decairnos luego en dos lectones, y la idea es reconstruir ellos y tratar de ver si provienen de partículas externas al modelo estándar. Finalmente, entre estos análisis, buscamos también un bosón de Higgs que decaerá nuevamente en dos bosones A, pero uno de ellos decaerá en dos fotones y otro de ellos en dos gluones. Entonces en este caso vamos a tener dos jets, es decir, dos chorros de energía provenientes de cada uno de los gluones, y por el otro, dos fotones. También, así como en los análisis anteriores, se han usado técnicas de análisis multivariado para poder diseñar entre la señal y el fondo. Otra cosa fundamental de este análisis es que, además del Higgs, se busca la producción, lo que uno llama vector bosom fusion, es decir, que se producen dos jets o dos quarts en la región más forward del vector, en la región más externa del vector, y esto ayuda también a discernir entre la señal y el fondo que hay dentro de Atlas. Entonces, en las búsquedas de más de un Higgs tenemos varios modelos, ¿no? Varios modelos suponen la producción, la existencia de estos de más de un Higgs, ¿no? Entre ellos modelos que hablan sobre gravitón, sobre la concentración de la gravedad, y, bueno, bosones mucho más pesados que decaerán en bosones Higgs. Este bosón X que aparece allí, ¿no? Entonces, en la producción de dos Higgs, se busca que cada uno de estos Higgs decaiga una vez más en dos quarts B, ¿no? Entonces, hay dos maneras de hacer este análisis. Una es que ustedes, imagínense que estos dos quarts B provenientes del bosón de Higgs, decaen y van con tal energía que ellos permanecen cercanos, ¿no? Dentro del detector. Por lo cual es mucho más probable, o la idea es tratar de reconstruir estos dos B quarts dentro de un solo jet. Entonces, uno consigue un solo jet bastante grande y dentro de este trata de discernir la posibilidad de que contenga dos jets provenientes de quarts B, ¿no? También está, obviamente, el análisis que uno llama Resolve, es decir, el análisis en el que, sencillamente, busca los jets individuales provenientes de estos bosones de Higgs. Una vez más, el acuerdo entre Data y Monte Carlo simulado usando el modelo estándar está en bastante acuerdo, es decir, no hay excesos, no hay ningún tipo de desviación crucial o grande dentro de los datos, entre los datos, perdón, y las simulaciones del modelo estándar. También se busca, una vez más, la producción de dos Higgs. Uno de ellos decadará nuevamente en bosones, insisto, en quarts B, pero el otro decadará en dos lectones de tipo tau. Y también hay dos análisis, porque los taos decadarán posteriormente, ya sea en un lectón o en un quarts, o en un par de quarts, es decir, en un decadimiento adrónico, un decadimiento en un lectón y en un ladrón, un decadimiento totalmente adrónico. Asimismo, este análisis es bastante poderoso y ha excluido un rango bastante alto de parámetros de espacio dentro de los que es búsqueda más allá del modelo estándar. De hecho, este plot para un muy hipotético gravitón está hecho entre 200 y más de 1000 gigaeletronvoltios, y una vez más, los límites de exclusión, digamos, el acuerdo entre modelo estándar y data son bastante buenos. También tenemos la búsqueda de dos Higgs en el que uno decae en bosones B y el otro en dos fotones. Esos análisis individualmente son bastante bien establecidos dentro de Atlas. La idea es ponerlos juntos y tratar de buscar la producción de dos Higgs. Voy bastante rápido porque me quedo corto de tiempo. También hay una combinación de todos estos análisis, es decir, el decadimiento, la producción de dos Higgs que decaen luego en cuatro Bs, en dos Bs, en dos Tau, o en dos Bs y dos fotones. Hablemos un poco de la producción, de la búsqueda de Diboson. La búsqueda de Diboson, de dos bosones pesados, es bastante también importante para discernir entre modelos de física más allá del modelo estándar. Entonces, entre esas búsquedas tenemos, y aquí hay un summary, un compendio de cinco diferentes análisis donde se busca la producción asociada de un bosón B con un Higgs, donde el Higgs siempre decaerá, o se busca que decaiga en dos quarts B, mientras este bosón asociado, este bosón B acá, puede decaer ya sea en dos lectones, en dos neutrinos, es decir, un montón de micinitis, que le llamaremos, ya veremos más adelante también que se usa para otras cosas, o en dos quarts. En estos cinco análisis que se presentan acá, no se ven tampoco evidencia de resonancias a altas masas, digamos excesos, más allá del modelo estándar tampoco. Entonces, cuando se habla de la búsqueda de monohixes y su relación con la búsqueda de materia oscura, otra búsqueda obviamente fuera del modelo estándar. Entonces, primero hablemos de la producción de monohix, o sea, un solo Higgs, en este caso un Higgs cargado, también necesario o predicho por distintos modelos, más allá del modelo estándar. Y en este caso se busca un Higgs pesado, porque decaerá luego en un top-quart y en un B-quart. También se han establecido límites para modelos, límites independientes del modelo y también para modelos más allá del modelo estándar. Tenemos búsqueda de monohix más X, donde este X son posibles candidatos a materia oscura. La idea es, como su nombre lo trata de indicar menos, materia oscura significa que es indetectable, es difícil de detectar a través de la materia ordinaria, es decir, interactúa muy débilmente. Eso quiere decir que nuestro detector no lo va a ver. Va a ver la producción de materia oscura como, de hecho, energía perdida, como energía que no hace balance dentro del detector. Entonces, para poder buscar candidatos a materia oscura, se usa también otro objeto que se produzca en asociación con materia oscura. En este caso, es un bosón de Higgs, donde una vez más tenemos producción de Higgs más un par de partículas de materia oscura, el Higgs lo vamos a tratar de reconstruir ya sea en dos fotones, en dos cuadros B o en dos botones Z, que luego decaerán en dos lectones. Las búsquedas de materia oscura en este caso, pues tampoco han demostrado ningún exceso respecto a la producción, digamos, del modelo estándar. En este caso, se muestra límites de exclusión para la producción de un monohix más materia oscura y de este Higgs decayendo en dos bosones B, en dos cuadros B. Y finalmente, llegamos al summary de esta presentación. He tratado de demostrarles o de darle un paseo bastante rápido, de incentivar su curiosidad en el que el descubrimiento del bosón de Higgs ya en el 2012 nos provee como una herramienta muy fuerte, muy importante para buscar física más allá del modelo estándar. Entonces, la producción de D-Higgs tiene bastante análisis diverso. También la producción de monohix en la situación con materia oscura, por ejemplo. La idea del experimento ATLA o de los investigadores dentro del experimento ATLA es de utilizar mucho más datos. Obviamente, el ATLA sigue tomando datos provenientes del IHC. También de usar tecnologías nuevas, técnicas nuevas, en este caso técnicas de Machine Learning y técnicas de Multivariable Analysis para poder aprovechar mejor esos datos y buscar mejor entre ellos. Y, bueno, ese proceso de búsqueda de análisis de datos continuará dentro de ATLA sumando la data que se está tomando, que se tomó este año y ver si es posible tener algún tipo de prueba de física más allá del modelo estándar. Así que, muchísimas gracias por su atención.